William James Siris, la triste vida del hombre más inteligente de la historia. Tenía 300 de coeficiente intelectual. Hablaba cerca de 40 idiomas y completó 7 carreras universitarias. Pero a la hora del amor, era un completo ignorante. Quiero vivir una vida perfecta, dijo, alguna vez, William James Siris. La única manera de lograrlo es a través del aislamiento, de la soledad. Siempre he odiado a las multitudes. Él, más que nadie, podía darse el lujo de decir algo así. Era inimitable, y ese don le servía para autoflagelarse todo el tiempo. El coeficiente de una persona adulta con una inteligencia media es de 90 a 110. Una persona por encima de la media mide de 111 a 120. Una persona dotada oscila entre 121 y 130. William James Siris tenía 300. Hay dudas al respecto, debates que a 60 años de su muerte perduran, pero todo indicaría que fue la persona más inteligente en pasar por la Tierra. ¿Fue el más creativo? ¿Fue el que dejó los inventos más novedosos? ¿Fue el que se destacó en determinada área del conocimiento? No, lamentablemente no. Fue solo inteligente. William James Siris nació en Nueva York en 1898. Los padres de William elaboraron un proyecto un poco demencial, tener un hijo y estimularlo para que fuera un pequeño genio. Se llamaba Sarah, era médica, y su familia había recalado en Nueva York en 1889 huyendo de los pogroms en Rusia. Todavía estaba en la facultad cuando conoció a Boris Siris, médico psiquiatra y filósofo, que publicó muchos libros y artículos, y se destacó principalmente en psicología anormal. Él también era inmigrante, había llegado en 1887 a Estados Unidos huyendo de la persecución política en su país de origen, Ucrania. Ambos elaboraron un proyecto un poco demencial, el de tener un hijo y estimularlo convenientemente para que fuera un pequeño genio. Si el niño se desenvuelve en los rígidos moldes del hogar y la escuela el resultado será una permanente mutilación de su originalidad y genio, decía. Y aprovechó el nacimiento de su hijo, William, para demostrarlo. El experimento dio sus frutos rápidamente. Tenía un año y seis meses cuando, de golpe, sin previo aviso, le pidió a su madre que le prestara una hoja de The New York Times y se puso a leerla, en voz alta. A su madre le temblaron las piernas. El pequeño William aprobó el tercer curso de primaria en tres días. Escribió cuatro libros, dos de anatomía y dos de astronomía, entre los cuatro y los ocho años. A esa edad hablaba ocho idiomas, los que le habían enseñado y los que lo rodeaban en la entonces comunidad rusa en Nueva York, el latín, el griego, el francés, el ruso, alemán, el hebreo, el turco y el armenio, además del inglés. Antes de cumplir los ocho años, fue aceptado en el MIT, a los once entró en la Universidad de Harvard y era experto en matemáticas aplicadas. A los dieciséis se graduó en medicina. Previo a su muerte, era capaz de hablar cerca de cuarenta idiomas a la perfección. A los siete, había inventado un idioma propio, el Bendergoth, basado en el latín y el griego, con elementos del alemán, el francés y otras lenguas romances. Legó a completar siete carreras universitarias. Para entonces ya era una pequeña celebridad, los diarios le dedicaban páginas enteras, pero la comunidad científica le daba la espalda. Era un ignorante absoluto de las convenciones sociales. Su militancia de izquierda lo marginó todavía más, sobre todo cuando se declaró ateo y socialista. William empezaba a sentir los efectos de la soledad, además, empezaba a sentir los síntomas de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, especialmente las migrañas que lo atacaban casi todos los días. La ambición de sus padres, que no dejaban de torturarlo con largas pruebas para la medición de la inteligencia, era una prisión para él. Una noche escapó, harto de ser considerado un conejillo de indias, y pasó un tiempo de incógnito, lejos de sus padres, con trabajos esporádicos y muy simples. Sidis experimentó la simple felicidad del que no tiene que dar explicaciones, y después volvió cabizbajo a su casa, pues no sabía hacerse un huevo frito, ni doblarse la ropa, ni peinarse. En una manifestación política conoció a Martha Foley salieron un par de veces juntos, pero sentía al estar al lado de Martha, una especie de ansiedad que no podía explicar ninguna regla formal de este mundo, representaba para él la vida que le había sido negada en su infancia, de ahí el miedo, por recomendación de su egoísta padre, la dejó. Se encerró en su departamento y se estrujó el cerebro hasta que no dio más y sufrió una embolia cerebral y cayó sobre el piso. Fue 17 de julio de 1944. Cuando lo encontraron, una semana después, descubrieron entre sus cosas, la única de sus pertenencias personales, una foto ajada de Martha Foley.